Música Hoy presentamos la receta de la abuela Hey, hola, ¿qué tal amigos? Les quiero enseñar una receta que me han pedido mucho Esta receta siempre la hago por las mañanas, es mi primera comida Y necesitaremos un tazón Canela Proteína Clay, del sabor que quieras Agua Avena Les voy a enseñar como la preparo Aquí tenemos la avena Vamos a pesar primero 85 gramos de avena Tenemos aquí La báscula Pesamos 85 gramos de avena Que son aproximadamente 50 gramos de carbohidratos Un poquito más Ahí está, perfecto Ya pesamos 85 gramos de avena Y esta la vamos a pasar al sartén Con A hervirla con agua Vamos para allá Para enseñarles como vamos a preparar Ok, prendemos el sartén Vamos a ponerle agua Bastante agua Aquí el truco es poner mucha agua Le estoy poniendo aquí un litro Y todavía le voy a poner un poco más de agua Más que un litro Pero primero Vamos a dejar esto Y vamos a poner lo que pesamos de avena A que empiece a calentarse Y a hervir Vamos a taparlo un poquito para que Sea más rápido esto Y Y ahorita les enseño Lo que prosigue Ok Vamos a A dejar primero que hierva Pero le podemos poner de una vez El sabor A mi me gusta ponerle Este Que es clay De horchata Para darle así Sabor horchata Con la Con la canela Y sabe delicioso Se lo ponemos todo Lo padre del clay Es que es bajo en calorías Y le da un sabor Muy muy bueno Vamos a ponerle Canela Esto es Al gusto Obviamente Le puedes poner mucha Poquita Como a ti te guste Lo ponemos Y Vamos a agitar Un poco Vamos a moverle Para que se revuelva Y vamos a dejar Que hierva Ya que empiece a hervir Van a ver Como va a empezar A bajar el agua Porque se va a evaporar Obviamente Y la avena Se va a empezar A cocer Se va a empezar A esponjar Y ahorita Les enseño Que es lo que sigue Listo Ya dejamos Hervirla Por 20 minutos Aproximadamente Si ven La consistencia Cambio Está más Espesa Obviamente Se evaporó El agua Y se ve Así como Cafecita Como frijoles Pero no son frijoles Es por la canela Que le puse Y se ve así Ahora vamos a ponerle Por último Un scoop De proteína Obviamente Pueden usar Cualquier proteína Yo les recomiendo La proteína De ISO HD De BPI Sports Esta es sabor S'mores Aquí está el sabor Sabe deliciosa Le ponemos Un scoop De proteína Por último Y mezclamos Igual va a volver A cambiar La consistencia Porque Se va a volver Más Espesa Pero Eso le da Un sabor Y una textura Deliciosa Ya nada más Terminamos De mezclar Y listo Terminamos De hacer la avena Bueno El primer paso Porque ahorita Les enseño El siguiente paso Vamos a pasarlo Todo A un plato A un plato Grande Que siempre uso Para La avena Listo Vean la Consistencia Así Más o menos Pueden ver Cómo queda Es Líquida Grumosa Espesa Y Ahora Lo que vamos a hacer Es Meterla Al congelador Espero Que no se descomponga El congelador Por unos 40 minutos Perdón 40 minutos A 50 minutos Depende El répli que tenga Si tiene La potencia Al máximo Ya con eso Ahorita les enseño Cómo queda La avena Listo Ya pasaron El tiempo Requerido Vean Ya está La consistencia Aquí Listo Pues hemos terminado Les voy a enseñar Cómo quedó Si se ve Voy a pasar Aquí Bien Es Como nieve Así La dejamos 45 minutos En el congelador De 45 a una hora Y queda Así Ya le pusimos Un poquito más De canela Arriba Pero ya A su gusto Y listo Recuerda que La primer comida Del día Es Esencial Este es un ejemplo De lo que pueden hacer Ya sea Avena Como lo hice Le pueden poner Otro sabor De proteína Otro sabor De clay Que puse Le puse Huchata Canela Eso es a su gusto Y Pues Suscríbanse al canal Denle like Compartan el video Si les gustó Y si no les gustó Pues No digan nada Y también Suscríbanse al otro canal De Isma y Yaki Que están Estamos subiendo videos De nuestro día Completo Y para los que se aburrieron Ahorita De los Episodios De un día completo Les quise grabar este Para que Supieran también Cómo hacer la receta De avena Que hago por las mañanas En mi preparación Espero les haya gustado Síganme en mis redes sociales En Instagram Como Ismael Matinesde Va a aparecer aquí en la pantalla Tengo otro Instagram Como Tinis Martínez También los va a aparecer por aquí Y Síganme Facebook Es gratis Subo historias Todos los días En Instagram Y pues Disfruten La avena Y pónganse Amados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!